Yo no sería quien soy ni sabría hacer lo que sé hacer si no hubiese pasado por unos cuantos infiernos, eso está clarísimo. Yo creo que no tendría ni el derecho de hacerlo, porque una cosa son las técnicas, pero otra cosa es poder acompañar a otras personas en dolores profundos, guardando adentro una capacidad de neutralidad, guardando adentro una capacidad creativa, porque para acompañar a otras personas hay que también poder guardar nuestra capacidad creativa. Entonces, claro, no es que las técnicas no lo den, las técnicas también lo dan, pero me parece que hay un extracto humano, una capa de humanidad que está muy favorecida por las tragedias vividas. Así que si una persona sobrevive a la tragedia, lo mejor que le puede pasar es convertir esta oscuridad en algo útil para sí y para los demás.